Música Bueno, estamos aquí en esta última semana de enero y primera de febrero para la programación, anunciar lo que es la programación de la Secretaría de Cultura de estos días estamos con el programa Cine Bajo las Estrellas el día jueves va a estar la película Inseparable, es una delicia de película realmente dos lindas comedias para pasarla bien, una noche de verano a las 22 horas en la plazoleta General Belgrano, tráete tu reposera, tu heladerita, tu mate lo que sea, compartí una película, vas a ver que es una experiencia diferente porque bueno, los ruidos ambientes están, más el ruido de la pantalla, del cine el compartir con otro el momento, así que bueno, te esperamos a vivir el cine desde otra experiencia, Cine al aire libre, Cine Bajo las Estrellas este proyecto que lleva tres años y bueno, y da un poco de diferentes noches a las noches maipuentes y bueno, vení a disfrutar de este ciclo de Cine Bajo las Estrellas que da un toque diferente a las noches maipuentes así que te espero, y el día jueves, como el jueves pasado tuvimos que suspender las actividades, se reprogramaron para el jueves primero de febrero en la Escuela de Arte, donde bueno, está la instalación una instalación realizada por tres artistas locales Griselda Jonás, Beatriz Palacio y Florencia Aspitea la muestra se llama 20 horas, obras de arte recorre un recorrido que las artistas hicieron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las ofertas culturales que pudieron visitar y bueno, debajo de su perspectiva, su mirada y de una forma también lúdica quieren llegar a la ciudadanía maipuentes a quienes sean gustosos de ir a visitar esta obra con lo que ellas vieron lo que ellas quieren transmitir al otro sobre estos artistas así que bueno, para conocer un poco más de arte compartir, por ahí uno conoce pero bueno, quiere compartir las diferentes miradas o alguien ya fue a esas muestras bueno, quiere compartir estas perspectivas lo puede hacer el jueves primero de febrero en la Escuela de Arte Manuel Belgrano disfrutar de tres noches van a hacer la instalación jueves, viernes y sábados de 20, 30 a 22 horas así que los esperamos